Tu ausencia se nota en las botellas de whisky vacías En el deseo de convertir en mentira el que te fuiste de casa Tu ausencia se nota en el descuido que hiciste en mi barba En lo mal puesta que está mi corbata, en la tristeza de mi alma Y se nota aquí en mi voz y en el deseo de llorar Se me nota que te fuiste, se me nota que no estás Tu ausencia se nota en la estructura de mi cuerpo En el deseo de mis pantalones, en el insulto a todos los canadores Tu ausencia se nota en el deseo de que vuelvas En mi mal humor ante la gente, se me nota que no estás presente Tu ausencia se nota en el vacío que hiciste en mi cama En el deseo que tiene mis ganas de que vuelva a mis brazos Y se nota aquí en mi voz y en el deseo de llorar Se me nota que te fuiste, se me nota que no estás Tu ausencia se nota en la estructura de mi cuerpo En el ausicio de mis pantalones, en el culo a todos los canadores Tu ausencia se nota en el deseo de que vuelvas En mi mal humor ante la gente, se me nota que no estás presente Se me nota que no estás presente Y si me nota que no estás presente, se me nota que no estás presente Tu ausencia se nota en la estructura de mi cuerpo No, 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 no Tu ausencia se nota en el perro que volviera y hacerlo tu amor Y es imposible que sea la clima, sea en otra relación La ausencia se denota, se denota, se denota, se denota La ausencia se denota La ausencia se denota La ausencia se denota La ausencia se denota